Bueno y para quitarnos así la tristeza, los malos momentos, pues hay que ir a un lugar relajante y mire mañana, mañana le anticipo, abre aquí en el jicarero el restaurante Los Mezquites deliciosa comida, gran ambiente, ah, ahí ya se olvida usted de todos los problemas por lo menos un ratito, está a gusto, disfruta de la vida así es que restaurante Los Mezquites del jicarero lo espera a partir de mañana con los amigos, con la pareja o simplemente con los compañeros de trabajo para disfrutar en cualquier momento Los Mezquites está en el jicarero Morelos, amplio estacionamiento, jardines abundante comida, así es que estamos en el mes de festejar a papá a ti que me... esa no es verdad, esa es de la mamá, a ver que canción hay para papá no hay verdad, ah, sí, ya sé cuál, ya sé cuál para papá, para papá, para papá, para papá, para papá no hay canciones para los papás a ver cuál, de Timbiriche, tengo que decirte papá, claro que sí mi viejo de Piero Julia, pero la de Timbiriche tiene 40 años pero en qué te lo voy a ir diciendo acá dicen, la de Piero, mi viejo, es un gran tipo pero esa tiene 80 años pues ya que alguien haga nuevas canciones para papá usted hágale una y llévelo a Los Mezquites que para festejar a papá va a estar Guata Ramos ¿así se llama? Guata Ramos, este viernes 17 de junio a partir de las 3 de la tarde ¿eh? ¿qué canta Guata? de todo es el que canta Guata bueno, canta de todo música versátil con Guata Ramos este viernes anticipele el festejo, ¿verdad? es este domingo ya, el día del padre vaya a partir de mañana le recordamos ya abre, hoy no abre abre mañana ya tempranito un desayunito una comidita una copita un buen ambiente usted hace el ambiente ahí le dan la comida más deliciosa que pueda comer y el lugar adecuado para que se la pase bien reserve al 734-120-69-54 si quiere vaya el viernes a las 3 que va a estar Guata Ramos ¿el domingo va a haber algo? no, no se han dicho todavía no nos confirman si el domingo debe de haber pues el domingo es el mero día del padre ah, está el mariachi ¿no? ¿quién está? la banda la banda, ponle, ponle claro, por supuesto la banda la elegancia de Morelos la elegancia norteña ah, la elegancia norteña elegancia norteña no, norteño elegancia norteño pero no combina elegancia con norteño la elegancia del norteño ah, la elegancia del norteño ya decía yo había un conflicto entre el género ahí el género masculino con el género femenino bueno es diversidad exacto ya hay diversidad pero no, no, no así es que todo está dispuesto el lugar adecuado es los mezquites ya tome nota aparte su lugar desde mañana y hasta el domingo y que viva el padre nuestro papá y que beba claro usted tiene la fortuna la dicha de tener a su papá llévelo disfrute conviva con él la vida es breve y que bebe